¡Ayer el boom! Así es, porque usted lo pidió su concurso favorito. Sí, del año 2022. Este es el último del año y esto es hoy con Cubrebocas. Ya se la saben. Pasen el mensaje a su compañero. Pueden hablar, pueden gritar, pueden hacer mímica, pueden hacer de todo, menos quitarse el cubrebocas y los audífonos. ¿Están listos, chamacos? ¿El cubrebocas? Creo que sí. Pero no es música, ¿eh? Sí, pon tu cubrebocas. Sí. Bien, bien, cubrebocas. Por favor, ¿todo bien? Por favor, voltense, Isidora, por favor. Niño, ¿verdad? Muy fuerte. La primera frase es... Me iré a vuelta. La primera frase es esta. Léala usted en casa. Ay, apáguenme los monitores. Y dice, este año prefiero quedarme con la culpa y no con las ganas. ¿Perfecto? Sí, vamos, empezamos, échame la música. Este año... ¿Este año? ¿A qué? ¿A este año? Sí. Prefiero quedarme con la culpa y no con las ganas. Y con las ganas, perfectamente, muy bien. Vamos con la otra. Por favor, llámale a tu compañera. Eso. ¿Yo? Él, 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 claro. Prefiero... Yo. Él. Tú. Prefiero... Me quieres cuidar mi corazón. ¿Su corazón? Porque tiene triglicéridos y colesterol. Sí, a clavar. Tuviste relaciones. Prefiero cuidar mi corazón. Sí, a... Cuidar mi corazón. Es un hijo. ¿Tú me quieres dar tu corazón? Sí, exacto. Sí, exactamente. Isidora, por favor, mucha atención. Yo, tú... Sí. Te quiero... Te quiero... Me quieres... Dar... Te quiere dar... Mi corazón. Ah, el corazón. Corazón. Y un bebé. Y un bebé. ¡Ah, todo eso! Parir, bebé, dar mi bebé. Ajá, ok. Ok, tú, bebé. Sí. A mí me quiero dar tu bebé. Perfecto, así. Vamos con el que sigue. Venga. Yo te quiero... Amas. Te quiero dar tu bebé. ¡Oh! Tú amas mucho a mí. Sí, sí. Venga, bebé. Yo te quiero dar... Sí. A ti y bebé. Ah, le quiere bebé. Está chiquita, pero bueno. Tú tuviste un bebé. Sí, bebé. Y estás muy bonita. Perfecto. Sí, vamos con lo que sigue. Muy bien, muy bien. Dile. ¿Tú? ¡Tú! ¿Tú, tú? ¿Tú, mamá? No. Sí, tú. ¿Tú? No sé si él o tú. ¿Tú corazón? Sí. ¿Tu corazón? ¡Ah! Por allá abajo. ¿Tu corazón te lo doy todito? ¿Todo en sí? Así. Así. Te lo doy. Así. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Dáselo a la chupitos. Dáselo todo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú corazón? ¿Tú corazón? ¿Todo todito te lo doy? Todo todito te lo doy. Sí. Ok. ¿Todo todito te lo doy? ¡Tiempo! Fuera audífonos. Fuera cubrebocas. Vamos rápidamente. Chupitos. ¿Qué fue? Yo te pregunto a ti, ¿qué te dijo Ferca? ¿Tú qué entendiste? ¿Cómo lo interpretaste? Yo lo entendí. Ferca me dijo, ¿yo? Yo, sí. Todito, mi corazón. Sí. ¿Y qué? Y mi calzón te lo doy. Y tú dijo, ¡ah! Muy bien. Porque ella hizo así, y mi calzón te lo doy. Pero lo que ella quiso decir es... Es que tú... Que tú... Así me dijo el negro. Sí, tú. ¿Dijiste que yo? Tú. No, yo dije que tú. Tú. Ok. ¿Tu corazón? Tu corazón. Te lo entrego todo. Te lo entrego todo. Ah, muy romántico. Pasó de calzón al romanticismo. Y el negrito dijo... ¿Sabes qué? Es que estuvo muy fuerte. O sea, es tú. Estuvo muy bien tú. Sí, tú. Y luego el... Tú. Te quiero. Tú te amo. Tú te amo. Porque no es lo mismo querer que amar. Es que era como una... A ti te amo. Lo que me sacó de onda es cuando todo iba bien. A ti te amo. Ah, y amor. Y luego dije, ¡un bebé! O sea, por el amor puede haber un bebé. ¿Por eso? Por el amor puede haber un bebé. Ah, ok. Ok. Oye, Isidora... Yo no dije eso. O sea, yo dije, yo te quiero dar a mi bebé. ¡Ah! ¡Ah! No íbamos tan mal. O sea, ella quería regalar a su bebé. O sea, cuando sea mamá, va a regalar a su bebé. No lo hiciste mal, ¿eh? No lo hiciste mal. La regaladora de bebés. Pero tú, ¿qué le dijiste? Yo le dije, yo te quiero con mi corazón... Sí. ...y te doy a mi bebé. Ah, ¿también regalando bebés? Más o menos, ¿no? O te doy un bebé. O sea, lo das o lo regalas. O sea, lo das o lo regalas. O sea, ¿también regalaba bebés o...? No. Tú me dijiste así. Hoy quiero cuidar, cuidar mi corazón y no hacer nada más. Y no hacer... Y no hacer... ¿Dice que quieres cuidar mi corazón? Ni nunca. ¿Cómo lo cuidas? ¿Hubo bebé o no hubo bebé? Sí, sí. La realidad es... Todo es mal. La realidad era, este año prefiero quedarme con la culpa y no con las ganas. Ay, Diosito, salto de mi tía. ¿Sabes qué? ¿Cómo? ¿Tú no sabes? Vámonos de este lado. ¿Tú no sabes? Cubre bocas y audífonos, cubre bocas y audífonos. Cubre bocas y audífonos, por favor. Negro, ponte el calzón bien, por favor. La frase de este lado y volteamos para allá. La frase es esta. ¿Para allá? Corre por tus sueños. Si no lo logras, al menos agregazas. Que eso sabemos que no pasa casi nunca. No pasa nada casi nunca. Por favor, ponte tu calzón. Ya está. Suéltala, Paul, suéltala. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí va. Estoy esperando a que el negro se ponga su calzón. Se pone el calzón, todos voltando hacia allá. Chupitos, hacia mí. Y esto es lo que tienes que decir. Corre por tus sueños, si no... Otra madre, corre por tus sueños, si no lo logras, al menos agrega que... Ahí está, vamos. ¡Corre tiempo! ¡Corre! 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 Por tus... Por tus... Por tu mente, por tu corazón, por... ¡Corre por tus sueños! Por tus sueños. Si no lo logras, al menos agrega. Ah, sí es cierto. Así, muy bien. O sea, si no lo logras, al menos agrega. ¡Vámonos! ¡Corre tiempo! ¡Corre! ¡Corre! Sí, muy bien, perfecto. El que sigue, muy bien. Sí. ¡Yo! ¡Él! ¡Corre! ¡Él corre en las mañanas! ¡Tú corriendo! ¡Corre! Sí, a veces, sí. ¿Y tú? ¿Y yo? ¡Caminas! ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Y tú? Este... ¿Y tú qué? Abrazas. Abrazas. ¿Abrazando? Ah, sí, es cierto. Muy bien, Negrito, muy bien. ¡Qué buena retentiva! ¡Tú! ¡Tú! ¡Correando! ¡Corre! ¡Yo vuelo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo corro en el show abrazando! ¡En el show! Porque tú estás en V7. ¡Yo corro para darte todo! Y te abraza en el show, cuando das las gracias. Sí, sí, puede ser. ¡Yo corro para darte todo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡El amor! ¡Ah, el amor también! Ahora también hay amor. Sí, pero... ¡Yo! ¡Ella! ¡Corre! ¡Ella corre! ¡Ah, medio borracha, pero corre! ¡Para darte! ¡Para darte! ¡Yo corro hacia ti! ¡Hacia ti, hacia la vida! ¡Todo! ¡Todo! ¡Mi amor! ¡Tu amor! ¡Yo corro hacia ti y te doy todo mi corazón! Sí, el corazón. ¡Mi amor! Sí. ¡Y lo bueno! ¡Y lo bueno! ¡Ah, guay! ¡Mira! Este, buenas vibras y todas estas cosas. ¡Bien, muy bien! Yo... ¡Él! ¡Corre! ¡El corre! Porque a veces corre hacia ti, dice. ¡Con todo! ¡Con todo! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Yo corro! ¡Así! ¡Hacia ti! ¡Con todo! ¡Así! ¡Te doy todo mi corazón! ¡Todo mi corazón! ¡Sí, sí! ¡Tiempo! ¡Fuera audífonos! ¡Fuera! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Disculpe, yo me pregunto a usted, la dama, la mujer, la mujer, la mujer, ¿qué entendiste? Mire, yo entendí que el señor, aquí de al lado, el señor que vive en la casa de su mujer, decía. Mira, yo corro hacia ti y te doy mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, ok, y tú dijiste... Yo corro hacia ti para darte mi corazón. Ah, bueno, es de amor al corazón, y tú dijiste... Es lo mismo. Ella me dijo, yo corro para darte mi amor y todo. Y todo, ok. No, 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 yo corro y tú, show, abrazando. Ah, tu show, ¿eh? No, B7, pues... Tú en el show, abrazando. Abrazando, pues... Abrazando, me dijiste eso, ¿no? Bueno, yo, yo, en lo que estamos de acuerdo, entonces, yo corro, yo corro, no, tú corres. Ella corre, nosotros corremos. Y nos abrazamos. ¿Sí? Yo le dije, corre por tus sueños, porque si no lo logras, estás bien bueno. ¡Ah! ¿Y dónde están los sueños? Y la realidad es que... Te dije los sueños. Esto decía así. Corre por tus sueños, si no lo logras, por lo menos adelgazas. No, no dice por lo menos, al menos adelgazas. Al menos, si no lo logras, al menos adelgazas. Bueno. Es posible. Se acabó, los echamos a otra. Por eso, pero estuvo mejor. ¿Ya se acabó? Bueno, ya se acabó. Ya, ya lo dijo. Corre por tus sueños. Y si no, corre, por lo menos adelgazas. Adelgazas. Por lo menos adelgazas. De todos no se hizo. Yo dije más o menos... Ni una. Oye, Isidora Preciosa, un gusto tenerte. Muchas gracias. Feliz año. No se pierdan. La papá es padrísimo. Oye, invita a la banda que no se pierda Mi Secreto. No se pierdan Mi Secreto, 4.30 a la tarde, de lunes a viernes. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Mucho éxito! Y vámonos con Misadita y los horóscopos. Lo que yo le iba a decir es que... ... ... ... ...